El Jardín de los Sueños Vamos a subir al Ninky Nong Oh no, es el Ninky Nong Subíos al Ninky Nong Miramos arriba, miramos abajo Aquí, allí y a todos lados Aquí hay una casa ¿De quién será? ¿Y estarán dentro o fuera estarán? Shhh, vamos a ver Es la casa de Macapaca Y me parece que sí está Macapaca Hola Macapaca Macapaca ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Estás poniendo a punto tu Ogpog? Macapaca 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós, Macapaca! ¡Hasta la vista! ¿A quién tenemos aquí? ¡Es Eagle Peegle! ¡Hola, Eagle Peegle! Sí, me llamo Eagle Peegle Eagle Peegle, Wiggle, 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 Wiggle Sí, me llamo Eagle Peegle Eagle Peegle, Wiggle, 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 Wiggle ¡Hola, Eagle Peegle! ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Has salido a dar un paseo por el jardín? ¿Podemos ir contigo? ¿Podemos ir contigo? El horario de la mesa ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Hasta la vuelta! La luz de las muertas El horario de la mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué agradable paseo por el jardín, Igolpígol! Igolpígol Creo que te has dejado olvidado algo Igolpígol Igolpígol ¿Sabes dónde te la has dejado? No te preocupes, Igolpígol Vamos a buscarla Igolpígol ¿Pasaste por aquí con tu manta, Igolpígol? Igolpígol Oh, vaya Igolpígol ¿Dónde estará tu manta? No te preocupes, Igolpígol La encontraremos ¿A quién tenemos aquí? Upsi-daisy 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 Hola, Upsi-daisy Upsi-daisy, aquí estoy Soy la única Upsi-daisy Soy la única Upsi-daisy Yo Ipsi-daisy Yo Upsi-daisy 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 Igolpígol Ha perdido su manta Upsi-daisy 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 No te preocupes, Igolpígol Iremos a buscarla Upsi-daisy 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 ¡Apsi-daisy! ¡Apsi-daisy! ¡Oh! ¡Apsi-daisy! 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 ¡Daisy-do! ¡Apsi-daisy! ¿Qué es ese ruido? ¡Apsi-daisy! 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 Mirad, un dibujo de la manta de Eagle Peagle y un dibujo de Maca Paca tocando su trompeta. Eagle Peagle, Apsi Daisy, ¿no creéis que deberíamos ir a ver a Maca Paca? Eagle Peagle, Apsi Daisy, ¿no crees que deberíamos ir a ver a Maca Paca? ¿A quién tenemos aquí? Maca Paca, 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 Maca Paca... Maca Paca, 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 Maca P ¡Mirad! ¡Es la manta de Eagle Pigol! ¡Makapaka no podía pasar! ¡Astros atentmmooo! NHUMBLO PINCO ¡UUGGH!! ¡Mikapaka, Pika Pika Pika! ¡Mikapaka! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!